Fanavet presenta la sección salud Los niños, los adultos mayores y las personas con debilidad en su sistema inmunológico son más propensos a padecer de diarreas crónicas o gastroenteritis. Pero aunque usted no lo crea, hay otros agentes contaminantes que están a la mano, sin que usted se percate. Principalmente la exposición a contaminación, ya sea lo que uno consume con agua, un mal lavado de manos o los alimentos mal cocinados o mal lavados también. Está asociado más, es el factor de riesgo principal. Ahora, las infecciones virales son las más frecuentes y son las que se contagia más la gente. La clínica principalmente o los síntomas van a ser las diarreas, los vómitos, puede haber malestar general, dolor abdominal y a veces asociarse a fiebre también. Los virus más comunes que causan la gastroenteritis son Rotavirus, es la principal causa de gastroenteritis aguda en niños y aunque también puede afectar a personas adultas. Norovirus, su contagio es muy frecuente entre los niños en edad escolar. Adenovirus entérico, representa el segundo agente más viral común causante de diarrea después del rotavirus. Y por último, el astrovirus, son reconocidos como otro de los agentes virales más comunes de la gastroenteritis infantil en todo el mundo. En general, las infecciones intestinales se adquieren por ingerir agua o alimentos contaminados o por contaminación de persona a persona por la ruta fecal oral. Otros agentes contagiosos son las carnes mal manipuladas como el pollo, la carne o productos lácteos sin la adecuada higiene. Usualmente es viral, entonces lo más importante es la hidratación. Se recomienda no agua, más bien usar suero oral y se toma despacio porque sino más bien puede provocar un poco más de diarrea. Si usted tiene diarrea crónica por más de tres días y tiene los siguientes síntomas, debe acudir de inmediato al centro médico más cercano. Sequedad bucal, orina con color amarillo oscuro, ojos hundidos, confusión, hipotensión arterial y vértigo. Si no acude un médico de inmediato podría morir a causa de la deshidratación, entre otras causas. Recuerde lavarse cuidadosamente las manos antes de manipular alimentos, cocinarlos o comerlos. Enfóquese en la limpieza del hogar principalmente en el área de sanitario y si puede siempre coma en casa.